Bolonia hoy en día es uno de los 27 miembros de la Unión Europea, es un país muy interesante además de ser protagonista de muchos memes, incluso en un juego que tengo siempre lo va mal. Pero aún así, si les interesa saber cómo este gran país logró salir del abismo para ahora estar en camino a la cima, quédense hasta el final del video y suscríbanse para participar en una gran rifa de un celular del mercado 100% imaginaria. Ahora sí, sin nada más que decir, vamos al video. El territorio actual de Bolonia lleva habitado desde hace miles de años, cuando varias tribus como los germanos, celtas e incluso bálticos se asentaron en el actual territorio polaco. Los vestigios de estas civilizaciones se siguen viendo en varios sitios arqueológicos, pero la tribu que daría nacimiento a este gran país serían los eslavos, los cuales serían vistos por primera vez en el 400 a.C. en el territorio polaco, y varios restos están presentes en la ciudad de Biscopín. Los asentamientos más pequeños empezaron a juntarse para formar mayores núcleos de la población, y establecerse con carácter permanente en lo que sería Polonia. El apelativo del país proviene de una de aquellas tribus, los polanos, literalmente significaba gente de los campos, que se instalaron a orillas del río Huarta, cerca del actual Poznan. En el siglo X, su jefe, el legendario Piast, consiguió unir a los grupos próximos y crear una sola entidad política, a la que le dio el nombre de Polska, después Wielporska, que significaría Gran Polonia. Hubo que hay que esperar hasta la llegada del bisnieto de Piast, el duque Miesko I, para que gran parte de Polonia quedara unificada bajo una dinastía, la cual era la Piast. El duque Miesko I siguió el ejemplo de los primeros gobernantes cristianos y se lanzó a la conquista de sus vecinos. Pronto, toda la región costera de Pomerania estuvo bajo su control, junto con Silesia al sur y Malopolska, pequeña Polonia al sureste. En 992, cuando murió, sus fronteras eran similares a las actuales, con la capital y el arzobispado en Miesno. El hijo de Miesko, Polesdau, el valiente, continuó la labor de su padre e incluso extendió por el este la frontera polaca hasta Kiev. El centro administrativo del país se trasladó de Wielporska a Malopolska, menos vulnerable y a mediados del siglo X, la corte se estableció en Cracovia. Cuando los paganos de Prusia, en el extremo noroeste de la actual Polonia, atacaron el ducado de Marzovia en 1226, al duque Conrado de Marzovia solicitó ayuda a los caballeros teutones, orden militar y religiosa alemana, que pasó a la historia durante las cruzadas. Los caballeros no tardaron en dominar a las tribus paganas, pero después se volvieron contra sus aliados. Erigieron imponentes castillos en territorio polaco. Conquistaron la ciudad portuaria de Gdansk, a la que rebautizaron como Danzig. En la práctica, tomaron posesión de toda la Polonia septretrional. Ejercían el mando desde el más formidable de sus castillos, en Malborg. Y en cuestión de décadas, se convirtieron en una potencia militar europea de primer orden. Aunque durante el reinado de Casimiro III el Grande, Polonia se fue convirtiendo en un estado próspero y poderoso. Casimiro recuperó la soberanía de Marzovia y luego conquistó vastas zonas de Rutenia y Podologa expandiéndoselas sobre el sureste. Además, Casimiro fue uno de los monarcas que más desarrolló su país, fundando más de 70 localidades, incluyendo también una extensa red de castillos y fortificaciones para incrementar la seguridad. Hay un refrán que dice que este rey encontró una Polonia de madera y la dejó convertida en piedra. Con el auge del Reino de Polonia en 1569, se dio inicio a la unión monárquica entre el Gran Ducado de Lituania y el Reino de Polonia. Aunque oficialmente era una república, creo que el nombre Imperio quedaría muy bien, debido a su capacidad militar, diversidad demográfica y además su gran extensión territorial. Después de su formación, la República de las Dos Naciones derrotó a los Caballeros Teutones en 1410 en la Batalla de Grunwald y recuperó Pomerania Oriental, parte de Prusia y el puerco de... El puerto de Gdansk. Durante 30 años, el Imperio Polaco fue el mayor estado europeo que se extendía desde el Báltico hasta el Mar Negro. Pero aquello no iba a durar mucho. Las amenazas se manifestaron hacia finales del siglo XV, cuando los otomanos desde el sur, los tártaros de Crimea desde el este y los zares moscovitas desde el norte y el este, por separado o formando alianzas, invadieron y asaltaron una y otra vez los territorios orientales y meridoniales, e incluso consiguieron llegar una vez a Cracovia. Aún con semejantes dificultades, el Imperio Polaco logró sobrevivir por más de 200 años después de estos acontecimientos. La República Real hace referencia a la elección de los monarcas del país por la nobleza debido a la falta de herencia de parte de Segismundo II. La decisión de incluir a candidatos extranjeros casi condujo al desmonoramiento de la República. En cada elección real las potencias extranjeras promocionaban a sus candidatos mediante sobornos. Durante este periodo gobernaron Polonia nada menos que 11 reyes, de los cuales solo 4 fueron polacos. El primer rey electo, Enrique de Valois, se retiró a su tierra natal para ceñirse la corona francesa, cuando solo llevaba un año en el trono polaco. Su sucesor, Esteban Batori, príncipe de Transilvania, fue una elección mucho más acertada. Batori, junto con su hábil jefe militar y canciller, Jan Samoisky, libró una serie de exitosas batallas contra Iván el Terrible y estuvo cerca de formar una alianza con Rusia frente a la amenaza otomana. Después de la prematura muerte de Batori, se ofreció la corona al sueco Segismundo III de Baza, con el que Polonia alcanzó su máxima extensión territorial, casi el triple de la que ocupa hoy. Pese a todo, Segismundo se le recuerda más por haber trasladado la capital polaca de Cracovia a Varsovia entre 1596 y 1609. Fue este acontecimiento el cual marcó el inicio del fin para Polonia, debido a las crecientes rivalidades con sus vecinos, como lo fue Suecia, la cual invadió a la Gran Polonia en 1655, el cual, este conflicto duró 5 años hasta la paz de Olivia y la ocupación de más del 80% del país. Después de semejante conflicto, Polonia empezó un horrible declive de influencia y poder, debido a la intervención de los ares rusos en las políticas polacas, incluso reyes de Polonia fueron meras marionetas en el juego del poder. El último momento brillante en el largo declinar de la República Real fue el reinado de Juan III Sobieski, un espléndido comandante que lideró victoriosas batallas contra los otomanos. La más famosa fue la de Viena, librada en 1683 y en la cual derrotó a los turcos, con lo que consiguió frenar su avance hacia Europa Occidental. A principios del siglo XVIII, Polonia se hallaba sumida en la decadencia y Rusia se había convertido en un impedio poderoso y expansionista. Los ares reforzaron sistemáticamente su tenaza sobre el convulsivo país y los soberanos polacos se convirtieron en sus marionetas, como se puso de manifiesto durante el reinado de Stanislao Augusto Poniatowski. Cuando Catalina la Grande, emperatriz de Rusia, intervenía directamente en los asuntos de Polonia, el derrumbe del imperio polaco estaba a la vuelta de la esquina. Tal vez el momento más triste en la historia de Polonia, porque a finales del siglo XVIII, Polonia ya era una potencia caída debido a tantas intervenciones extranjeras en su política y varios factores más condujeron a que este país fuera lo suficientemente vulnerable para que las grandes potencias europeas que eran sus vecinos lo llegasen a dividir. La primera división fue tan destructiva ya que Polonia llegó a perder aproximadamente el 40% de su territorio. La segunda división solo se dio entre Prusia y Rusia. Finalmente, en la última, el estado que alguna vez fue el más poderoso del continente desapareció por más de 120 años, aunque hubo una fracción de tiempo en la cual Polonia volvió bajo la protección del imperio de Napoleón como un mero estado títere. Las tensiones entre los imperios europeos estalló con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría. Después de este acontecimiento, Austria le declaró la guerra a Serbia y Rusia se la declaró a Austria y Alemania apoyando a su aliado. Le declaró la guerra a todos en contra de Austria. El frente oriental sobrepasó los límites de Polonia aunque se caracterizó por las batallas como la derrota alemana en la primera batalla de Varsovia en 1914, aunque la posterior ocupación de las potencias centrales logró la liberación del estado sobre el control ruso, aunque entró bajo ocupación alemana. Fue en 1918, después de miles de protestas en los países centrales, donde la gran guerra daría su fin con el armisticio entrando en vigor el 11 de noviembre de 1918. Con su formación el 11 de noviembre de 1918, la Segunda República Polaca inmediatamente enfrentó problemas, como el apaciguar a las diferentes etnias que habitaban los dominios del país y tal vez lo más famoso que le pasó a Polonia aunque fue cubrido por la Unión Soviética en el periodo de entreguerras fue la invasión de la Unión Soviética hacia este país. Los soviéticos hacía un tiempo que anhelaban territorios de Polonia, así que Lenin ordenó una invasión sin declaración de guerra. Las tropas soviéticas en los inicios de la guerra lograron tomar varias ciudades polacas hasta el punto de atacar Varsovia, aunque fue aquí donde el ejército polaco en conjunto con la República Popular de Ucrania repelieron la invasión soviética y lograron tomar varias ciudades como Minsk o Kiev, finalizando así en 1921 la guerra y no se dieron tantos cambios territoriales aunque sí se dio la anexión de Ucrania debido a la traición de Polonias a ellos. Qué desgraciados, ¿no? La invasión a Polonia fue el mayor causante de esta guerra debido a que Alemania anhelaba recuperar territorios perdidos desde la Primera Guerra Mundial y tal vez quedarse con algo más. Así que el 1 de septiembre de 1939 el Tercer Reich invadió Polonia rápidamente destruyendo las defensas polacas que aún usaban en gran medida la caballería. Polonia logró resistir por varios días aunque los alemanes rápidamente alcanzaron Varsovia con la entrada de la Unión Soviética a la guerra y con la creación del Frente Oriental Polonia cayó el 28 de septiembre y sería después de tres años y varios meses que Polonia sería liberada del control alemán por el ejército rojo aunque no fue un gran cambio porque digamos que los dos no eran muy buenos aunque previos levantamientos en contra de los nazis fueron hechos como lo fue el levantamiento de Varsovia aún así dicen aunque es un mito de que la resistencia polaca logró incluso capturar un Tiger I en su momento el tanque más poderoso después de la liberación de Polonia y el fin de la Segunda Guerra Mundial Polonia fue ocupada por la Unión Soviética hasta la creación de la República Popular de Polonia en 1947 los cambios de fronteras fueron drásticos aunque Polonia obtuvo territorio en el norte y el oeste perdió lo que la Unión Soviética reclamaba lo cual es parte actual de Bielorrusia y Ucrania Polonia fue controlado por el Estado Socialista que lo mantendría en una condición pobre por más de 40 años hasta la caída del Muro de Berlín y eventualmente la del Gran Imperio de la Unión Soviética cuando Polonia se alzó sobre el comunismo finalmente liberándose del yugo que la mantuvo detenida ahora Polonia ha logrado ser parte de la Unión Europea en 2004 y es uno de los países más desarrollados de Europa aunque de una manera no igual ya que la parte oeste es hogar de varias metrópolis cuando el este es más campo que ciudad aunque así el país dejó de existir varias veces y fue destruido más siguió levantándose así que muchas gracias por ver este video y espero que tengan el mejor de sus días si llegaron aquí no duden en suscribirse ya que me ayudarían muchísimo pero en serio muchísimo en serio no saben cuánto se los apreciaría buen día y gracias por ver muchas gracias y otra vez les repito muy buen día ¡Gracias!